Que bien se ve, me traje loco su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve, me notiza su cintura Cuando baila hasta los tíos se la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré y me gozó, me pegué, la invité Bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gozó, me pegué, la invité Bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resulta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Y muévete, muévete, muévete Muy rica la fina, está llena de vida Sube a las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera y la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré y me gozó, me pegué, la invité Bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gozó, me pegué, la invité Bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo ¿Vale? Bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo ¿Do you know I like it when I take you to the club? I know you like the reggaeton lento This is happening, baby, till I say so I can't, I can't get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y vas sola Yo solo la miré y me gozó, me pegué, la invité Bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gozó, me pegué, la invité Bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? Merci